Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy vamos a estar repasando y analizando el capítulo número 12 de Shingeki no Kyojin Final Season Es decir, el último episodio de esta temporada, aunque no el último episodio de toda la serie Como todos saben, o al menos la mayoría, porque de hecho al final del episodio lo confirman, va a haber otra temporada de Shingeki no Kyojin Pero esta vez, la final final de verdad, ya no sé por qué le pusieron Final Season, si hay como 3 Final Season ahora, pero bueno, parte 3 Bueno, todo es conforme a un mismo arco realmente, pero sabemos que es porque han habido ciertos problemitas ahí en la producción En fin, tengo una opinión de eso, pero hablaremos de eso más adelante Primero quiero aclarar que este video es desde la perspectiva de alguien que no lee el manga, no sé lo que va a suceder Toda la información que llega aquí es nueva para mí, así que no van a haber spoiler en el video sobre el manga Y también les pido que no los hagan en los comentarios También les recuerdo que esto es una opinión personal, todo lo que emito aquí es una opinión personal Así que si no coinciden, no hay por qué enojarse Y por supuesto, dejen su poderoso like para que este video sea compartido por YouTube a más personas Y suscríbanse si no lo están para ver más videos sobre animes, series y videojuegos Sin nada más que agregar, empecemos con este análisis Adentrándonos más con lo que es la decisión de hacer otra temporada para adaptar los capítulos restantes del manga Pues es algo que no nos tomó a todos por lo menos por sorpresa Ya que siempre se supuso que harían algo más Porque según ustedes me habían dicho a lo largo de la serie, la temporada no era suficiente para abarcarlo todo Sin embargo, el rumor que más rondaba era que harían una película Cosa que a mí no me convencía del todo Porque quizás como algo complementario a una serie está bien Pero se sentiría raro, al menos a mí, que toda una serie la cierren con una película Para mí como que eso no cuadraría mucho Lo siento raro, no sé Es muy personal, pero lo siento raro Así que sí, que decidieran cerrar todo en otra temporada me parece una mejor opción Sí que es cierto que habrá que esperar un poco más para conocer el famoso final Y la verdad ya me desespero un poco Pero es lo que hay En cuanto al episodio en general, este episodio número 12 La situación es la misma que con otros anteriores Con la mayoría El capítulo fue funcional, entretenido Me gustó, pero sí que pudo ser mucho mejor Es un trabajo que queda bajo la sombra de Wit Studio en casi todos los aspectos Pero estuvo bien Principalmente me gustó mucho como se fue contando todo Evidentemente estoy hablando en términos de adaptación Me gustó mucho como fueron hilando las cosas La música que seleccionó Aunque no puedo decir lo mismo del todo del final Que bueno, creo que Mapa lo pudo hacer mucho más impactante Ya que estamos hablando del cierre de la temporada Y no se siente tanto así No sé si habrá sido la selección de la música o qué Pero me faltó ese punch, ese boom Ya lo que es directamente la trama Sí se siente que estamos en el clímax de la historia En el episodio se nos mostraron los eventos pre-asalto de Marley Para darnos ese contexto que faltaba Donde vemos a los chicos conocer el mundo exterior Pero más importante Vemos la gota que rebosó el vaso de esta apocalíptica situación Eren se muestra pensativo durante casi todo el episodio Recordemos que esta faceta de duda Inició desde que él vio todos los recuerdos En la temporada número 3 Cuando él le besó la mano a historia Y también es donde muchos dicen que él inició su cambio Sin embargo, como pregunta Mikasa al principio de este episodio Eren realmente cambió O simplemente estamos viendo su misma forma de pensar Pero en una situación mucho más grande Una que va más allá de su pequeño mundillo En la isla de Paradis Ciertamente Eren nunca ha sido del todo un héroe Eso hay que decirlo Él no siempre ha sido alguien como muy heroico Es alguien que ha sido más motivado por la ira Por lo que le pasó a su madre Es alguien que aboga por su libertad Y ahora que ve a todo el mundo en contra de su gente Y de sus amigos Sigue luchando igual Pero dispuesto a sacrificar más De lo que antes se había mostrado O más de lo que antes podía A lo que voy con todo esto Es que me parece que la postura de Eren actual Tiene sentido Su accionar es coherente con lo que ha vivido Con las cosas que ha visto en los recuerdos Me parece que es algo que va con el personaje Aunque no necesariamente significa Que es algo que esté bien Historia, por ejemplo Con todo y que ella misma sufriría Lo dejo en este episodio Dice algo muy cierto Y es que el mundo está repleto de personas inocentes A Eren no le hace gracia que Historia vaya a sufrir Y a mí tampoco Pero eso es desde su perspectiva personal No la mundial Es la personal de ellos Y la de nosotros que vemos la serie Ellos son protagonistas El mundo es terciario Se pueden morir todos Jijijaja Pero en términos realistas Algo que dice Historia Por ejemplo Ella dice que ¿De qué le sirve sobrevivir a ella? Si el costo es la vida de millones y millones de personas Ella no podría vivir con eso Y es que la situación es muy difícil Entiendo eso Lo sé No hay buenas opciones La verdad yo no veo una solución que sea buena Pero de entre todas Cometer este genocidio sin precedentes No está bien No me parece bien El pretexto es cortar la cadena de odio Pero incluso entre ellos mismos Nuevos conflictos pueden surgir Y los mismos se pueden intensificar Y va a pasar Téngalo por seguro Muchos dirán que los de Paradis No se pueden dejar matar Y se entiende Obviamente que no Pero Eren está decidiendo por todos Los demás chicos No están de acuerdo con esta matanza Y por eso Están dispuestos a detenerlo Así que Lo que sea que quieran hacer Ya es decisión de ellos No de Eren Ahora bien Vuelvo y reitero Esta forma de actuar de Eren Si me cuadra Evidentemente el punto Donde él se decidió por completo Fue tras ver la asamblea en Marley Donde todos fueron esperando ver Una posición de reconciliación Con la gente de Paradis E incluso ellos mismos Estaban preparados Para presentarse Con intenciones pacíficas Pero como vimos Simplemente se trataba De una asamblea Para desligar A los de sangre eldiana Que viven en Marley De los eldianos Que viven en Paradis Manteniendo totalmente El mismo odio Y desprecio De estos últimos Cosa que terminó De convencer a Eren De que ahí ya No valía la pena Conversar nada Y así finalmente Tomó acciones ofensivas Contra Marley Y contra el mundo Claro que su plan No deja de ser egoísta Ya que actuó de tal forma Que sus amigos No tuvieron más opción Que ayudarlos Es decir Los puso en una posición Donde tuvieron que matar A personas que no querían hacerlo O al menos No por el momento O no de esa manera Redujo las opciones a cero Y eso es lo que nos lleva Al Eren frío O al Eren edgy Si quieren decirle Porque para poder Llevar a cabo todo esto Él tiene que asumir Una posición mucho más Rígida Aunque igual No veo necesaria La forma en la que Él trató a mi casa Y a Armin En otros episodios A mi eso no me cuadra Si entiendo que naturalmente Él se vuelva más frío Por lo que está haciendo Literalmente va a matar A todo el mundo Pero no veo necesario Que él golpeara así A Armin El insulto gratuito Que le hizo a mi casa No me hace sentido Aunque puede ser Que él estuviera fingiendo Como dije En videos anteriores De ser así No sé cuál es el punto de él Pero espero que lo expliquen Más adelante Quizás lo hagan No quiero que me digan Los que leen el manga Obviamente tiro la pregunta al aire Para los que no vemos el manga Pero espero que Si lo expliquen Porque no entiendo mucho Y de ser así También significa Que el plan de él Que está llevando a cabo ahora Tiene otra finalidad Él está yendo muy lejos Así que No sé Entonces Que pretendía Pero bueno Ya veremos Algo rápido Que no quería dejar pasar Porque me pareció curioso Aunque Fuera algo obvio Igual a alguien se le pudo escapar Es que Los extranjeros Que se nos muestran En el episodio En el flashback Son los mismos Con los que Marley Estaba luchando En el episodio 1 De la primera parte De la final season Creo que sus sombreros Son bastante característicos Se nota bastante Pero si no lo notaste Pues ya lo sabes Ya el episodio Cierra con Eren Y los titanes colosales Llegando a la costa de Marley Y por supuesto Están arrasando Con todo a su paso Ahí estaba Una gigantesca flota De muchos países De todo el mundo Y ni siquiera así Estuvieron cerca De vencer al retumbar De esto podemos sacar Algo interesante Y es que va a ser igual En todo el mundo Porque según El almirante O lo que sea Que fuera el cargo Del sujeto que estaba ahí Él dice que Tenían la mejor tecnología De artillería Para contrarrestar Este ataque Y bueno Ya vimos lo que pasó Claramente Esto será una masacre imparable Y la única opción Que tiene el mundo Para salvarse Son la alianza De los chicos de paradis Con los guerreros de Marley No sé que tanto falte Para adaptar Que conlleve hacer Toda una temporada Pensé que No faltaba tanto Pero evidentemente Si que faltan Varias cosas Por ver Así que Nada gente Pueden dejar sus teorías Bueno Si leen el manga No dejen teorías Como siempre digo Eso ya no serían teorías Serían spoilers Y no tienen mucha gracia Pero si Si leen el manga Pueden dejar su opinión De que les pareció La adaptación del episodio Que me imagino Más o menos Cuál es ya Pero pueden dejarla ahí También ya dejando de lado El tema del manga Mientras no tenga nada Que ver con el manga Lo hayas leído O no Puedes dejar tu comentario De lo que sea del video Alguna duda Algo que Corregirme Que yo haya dicho mal De lo que se haya mostrado También si tienen ganas De spoilers Pues pueden dejarlo En el Discord Del canal que tenemos Hay una sección De Attack on Titan Pueden ir a ir Y hablar con spoiler En la sección De Attack on Titan En el chat general No están prohibidos Los spoilers De lo que sea Pueden hablar De cualquier anime En general Únanse al Discord Únanse al Instagram Que tenemos Para las informaciones También suscríbanse Por supuesto Lo más importante Suscríbanse Y denle a la campanita Para ver más video Relacionado al mundo Jig Yo soy Bera Jig Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!